Hoy especial de Madres de Puerto Rico Gana y algunas fueron una sorpresa, otras ya lo teníamos para que vinieran para acá. Quiero que le den un fuerte aplauso a todas las madres y abuelas que están con nosotros, de nuestro equipo aquí de Puerto Rico Gana. Yo las trajimos hoy porque queríamos que conocen un poquito, que ustedes conozcan un poquito sobre nuestra madre o nuestra abuelita y quería que ustedes conocieran y vieran a nuestras madres hoy en un día tan especial. Vamos a comenzar con Sandri. Sandri anda hoy con la abuelita. Sandri, coge el micrófono ahí. Preséntame ahí, Sandri, a tu abuelita. Por aquí tengo a mi abuelita paterna, Juanita Coreano, desde Las Piedras. Les cuento que ella siempre quería ser actriz, estar en televisión, así que mira, yo estoy siendo el sueño en vida. Así que mírenla por ahí en las fotos. Ahí está. Doña Juanita. Doña Juanita, mamá Juanita, le decimos con mucho cariño. Bendición, ¿cómo está? ¿Todo bien? Dios le bendiga. Mire, Sandri lo está haciendo espectacular. ¿Cómo usted se siente cuando usted se sienta allá y pone el televisor y ve a Sandri? Bien feliz, bien contenta. Y digo, esa es mi nena. Esa es su nena. Mira, usted la ayudaba a cuidar en algún momento en su casa cuando mamá estaba o trabajando o estaban, en algún momento no estaban. ¿Usted ayudaba con Sandri chiquita? Sí, las enseñé a comer de todo. ¿De verdad? ¿Qué comía cuando chiquita Sandri? Comía hasta panas. Si las panas es lo mejor, las panas con bacalao o doctores de panas. Mira, cuando usted prende el televisor, que usted sabe que era el sueño de Sandri estar en televisión, ¿verdad que sí? Usted se siente bien emocionada por su nieta. No me lo pierdo. Siempre está ahí. Lo veo desde el principio hasta el final. Muy bien, qué bueno. Sandri, tú le tienes que decir algo a abuela. Aprovechale este momento. Sí, abuelita. Es una mujer guerrera. Aquí, como ustedes la ven, ella perdió dos de sus cuatro hijos. Así que yo pensé que la iba a perder. Con estas pérdidas que ella tuvo, mi mamá, que está indispuesta de salud, pero sé que está viendo esto, ella perdió a su mamá, es decir, mi abuela materna. Y mamá Juanita ha sido horror de madre para toda la persona que se enfrenta en su camino. Así que yo siempre le digo, ojalá me dures para siempre. Eres la luz de mi vida. Y al igual que te estás orgullosa de mí, yo vivo agradecida y bendecida de tenerte cada día y cada segundo a mi lado. Qué linda. Muy bien. Gracias, Juanita, por estar con nosotros. Gracias, Stephanie. Por aquí yo tengo ahora el mago, que anda con su mamá, que ahorita le hice ahí un truco de magia. Mago, preséntanos a tu mamá. Pues mira, ella es mi mami hermosa, mi mejor amiga, se llama Judith Rosado. Así que mírala qué linda. Ella es como, ella dice que es nuestra hermanita. Su hermana. Muy bien. ¿Cómo era mamá cuando era pequeño? Míralo ahí. Mira los gemelos. Mira, mira. No es que estaba en un espejo, son los gemelos. Mira, tú no preguntes, yo ni sé ni cuál soy yo, ni cuál es él. El más feo, el más feo. El más feo es mi mago. ¿Cómo que el más feo es el mago? Ahí estamos en familia, mira. Ahí está mamá. Visitando a mami en casita. Es que tu mamá es bien joven, Mago. Mago, ¿cómo era mamá cuando tú eras chiquito? Cuéntame. Guau, pues mira, nos enseñó mucha disciplina. Voy a contar esto porque fue lo que me vino en mente. Tenía una pizarra y tenía a Michael. A Michael le toca limpiar las mesas, botar la basura y tal cosa. A Richard le tocaba tal cosa, tal cosa y tal cosa. A Natalie, tenemos una hermana, le tocaba tal cosa. O sea, desde pequeños nos teníamos que encargar de lo que era la limpieza y ser organizados y todo. Muy bien. Oye, mamá, y ahora te pregunto hoy a ti, ¿cómo era el mago cuando pequeño? Cuéntame. Michael era bien bueno. Lo sigue haciendo. Sí. Cuando los gemelos estaban bien bebés, Michael era bien travieso. Le mordía la cabeza a Richard. Ok. Le daba unas pelas a Richard. Le daba unas pelas y le mordía la cabeza. Con razón que aquel es reggaetonero ahora. Le mordía la cabeza. Era bien travieso, pero en verdad se cambiaban. Eso es cierto. Eso que dicen, que los gemelos cambian la personalidad, pues eso me pasó con ellos. Un tiempo Michael era más travieso de bebé y Richard. Después, cuando comenzaron a crecer, pues había una diferencia bastante grande en ellos. Muy bien. Mago, un besito a mamá. Dile que la ama mucho. Ahí está. Muy bien. Gracias, mamá. Y ahora, que está con nosotros la mamá de Ivana. Maida, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Se parece mucho, pero mucho, mucho a usted. Pero me contaron algo que usted en sus tiempos era modelo. Cuénteme, ¿en un programa de televisión? Es correcto. Es correcto. Un programa de televisión. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Su show favorito. Su show favorito. Mira, ahí está. Esa es Ivana cuando pequeña. Esa es Ivana que tenía el pelo bien riso cuando pequeñita, sí. Muy bien. Mírala ahí. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Son dos. Son dos. Perfecto. ¿Y cómo era Ivana cuando pequeña? Cuénteme. Ivana siempre ha sido una muchacha bien tranquila. Y siempre ha gustado las artes. El modelaje desde pequeña. Y le encantaban todas las cosas. Todo lo que sea el concurso y todo eso le encanta. Y la misma voz de Ivana. Oye, y cuando, porque a mí me contaron que usted era fan de Puerto Rico Gana de siempre. Es correcto. Y cuando Ivana le dijo que venía para acá, ¿qué pensó? Cuénteme. Pues me encantó porque yo nunca había venido aquí. Y la verdad que lo estoy disfrutando de lo más bien. La gente es bien, muy agradable. El público es bien nice, tú sabes. Y las personas que he conocido hasta ahora son personas bien buenas. Qué bueno. Muy agradable, muy simpática. ¿Y en qué show era? Dígame de nuevo el nombre, que usted era modelo. Yo bailaba. ¿Usted bailaba? Usted era bailarina. Era modelo, pero bailaba en ese show. Ah, ok. Perfecto. Y cuando ve Ivana acá en televisión dice, wow, sigo los pasos. Pues fíjate, nosotros no pensamos, pero ella parece que eso lo lleva en la sangre. ¿Por qué? Claro. Porque mi esposo también está, hacía muchos anuncios. Y fíjate, ella parece que así lo lleva en la sangre. Ivana, dile unas palabras a tu mamá. Bueno, pues mami, no hay palabras suficientes para que llenen lo agradecida que estoy. Ella es mi pilar, mi lugar de poder. Y ella manifestó estar aquí en este programa porque ella veía todos los días y todos los días me envía un video de, que si la frase, la clave. Y yo, Dios mío. Y mira, mira como ella estoy aquí. Así cumpliendo un sueño. Y cumpliendo un sueño de ambas porque queríamos estar en la televisión. Y aquí estamos. Aquí estamos. Dar un besito, Ivana. Eso, qué lindo. Y ahora me toca a mi mamá, Mili. Hola. Mamá, bendición nuevamente. Te bendiga, mi amor. Pues mira, mamá. Nosotros, desde pequeños, mi mamá es una fajona. Una luchadora, siempre. Ella ha sido todo, todo, de toda la vida. Cuando es chiquito siempre ha sido guapo. Míralo ahí, nene. Ahí está. Guapísima. Mamá, tú no criaste solita. Y con papá, obviamente, pero tú estabas mayor tiempo del tiempo con nosotros. Con papá, con papá. Y estabas desde por la mañana, para arriba y para abajo, llevarnos a la escuela y volvías otra vez. Sí, todo. Siempre pendiente. Muy bien. Observando siempre todo. Mirá, mamá. Mirá, mamá. Marchando. Sí. Mamá, gracias. Bendición. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Yo también. Sí. Y tengo por ahí a la mamá de Estefani. Estefani, presentame a tu mamá. Está mi mamá, Sonia Rodríguez. Ella es una mamá desde siempre muy buena. Toda la vida me ha apoyado en todo. Es básicamente mi mejor amiga. Yo creo que todas mis amigas siempre me dicen, yo quiero una mamá como tu mamá. Y siempre me ha apoyado en todo. Todo lo que es, toda aventura. ¿Qué es eso? Esa primero es mi mamá. Perdóname, yo y mi hermano. Con una foto de Santa Claus. Y ya la segunda, pues, soy yo con mi mamá. Yo bien seria ahí. Ahí. Mira, cuéntame cómo era Estefani cuando pequeña, mamá. Pues, fíjate, Estefani siempre fue una niña bien buena, con un corazón bien dulce, bien noble. Con una empatía para los demás increíble desde pequeñita, desde que estaba en kinder. Siempre ha sido bien buena, bien noble, con un corazón bien bonito. Qué bueno. Y bien cariñosa. Y aquí también. Y aquí también ella, sí. Gracias por darnos Estefani. Claro que sí. Muy bien, ahí está. Y entonces, por último, tengo a Pepe acá. Pepe, preséntame a tu mamá, cuéntame. Estoy con mami Alex. Ella es Wanda Colón. Es la mujer más fuerte, más luchadora, más fajona que yo conozco. Y sin duda, gracias a Dios, todo lo que soy yo y se lo debo a ella. Pepe, ese eres tú, Pepe. ¿Cuál? ¿Dónde estás? Ahí está. Al ladito. ¿Viste, viste? Mira, mira, dándolo todo. Esa es tu mamá. Mami, mami era modelo también. Mamá, mira, te pusieron en bikini. Ahí, mamá. Oye. Mandé esa foto, olvídate. Hermano, busqué la foto ahorita. No encontraba casi. Las tres que encontré, esa era una, así que. Pero nada, la verdad. Mira, mira cómo doy pipa ahí, eso. Ahí está. Oye, Pepe siempre ha picado más que... Siempre, toda la vida, desde chiquito. En Portugal. Oye, Wanda, cuéntame, ¿cómo era Pepe cuando pequeño? Mira, para que todos se rían. Pepe fue el bebé más gigante de mis cuatro hijos. ¿De verdad? Él pesó casi 10 libras. Y lo más cómico de Pepe es que él era tan grandote, o sea, como que doble su tamaño para todos sus... ¿Cómo te digo? Los muchachos de la escuela. Y entonces él tenía estos dientes bien grandotes. Entonces él decía, mamá, te amo. Con los dientes grandes. Pero le cambiaron, ya le cambiaron. Ya le cambiaron. Hasta chiquito lo tiene ahora. Pepe siempre estuvo enamorado de su mamá. ¿De verdad? No, 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 no. O sea, él siempre estaba enamorado de mí. Me cogía las nalgas en pleno, pleno. Y yo decía, pero Pepe, yo no soy tu novia. Yo soy tu mamá. Búscate una novia. Sigue hablando, mía. Sigue hablando. Y no se atrevía, no se atrevía a salir en público. Era horrible. Ay, baila bien, chulo. ¿Verdad que baila bien lindo? A mí no salió. Porque mamá baila bien. Bueno, a todas las madres, abuelitas, mamá, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Queríamos que el público conociera un poquito de nuestra mamá, de nuestra abuelita. En este día tan especial. Y deseamos a todas las madres de Puerto Rico mil felicidades. Yo voy a una pausa. Tengo unos regalitos para ustedes, nuestros amigos de Goldenberry. Gracias a Goldenberry. Tienen un regalito para todas. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Ahí está, mamá. Muchos premios. El doy, chau.